El Bitcoin se hundía más de un 19% el lunes, a un mínimo de más de una semana, situando a la criptomoneda en camino a su mayor desplome diario desde marzo tras dos fuertes avances de un experimento recientemente. En su última cotización, el Bitcoin cedía un 15%, a 32.675 dólares, tras haber tocado más temprano los 30.699 dólares, su cota más reducida desde el 5 de enero. Si se mantiene el desplome sería el mayor desde que el COVID-19 llevó el caos a los mercados financieros en marzo. El declive refleja un rebote amplio del dólar frente a una cesta de seis destacadas monedas. Mientras la perspectiva de tasas de interés más alta tempera las apuestas contra el billete verde, la segunda mayor criptomoneda, el Ethereum, que suele moverse en tándem con el Bitcoin, llega a perder un 23%, tocando un mínimo de una semana de 985 dólares. El interés en el Bitcoin ha estado subiendo por las fuertes compras de inversores institucionales, que lo ven como una cobertura contra la inflación y más expuesto a las ganancias si se adopta de forma más generalizada. La criptomoneda más que duplicó su precio desde principios de diciembre, hasta un récord de 42.000 dólares el viernes, lo que llevó a algunos bancos de inversión a advertir de una inminente burbuja. Por la gran cantidad de casos de COVID-19 que hay en la ciudad, sumado a la alta ocupación de UCI, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que el próximo 25 de enero se reinicia el calendario escolar, pero de forma virtual, tal y como se venía haciendo desde el año pasado cuando comenzó la pandemia. Vamos a reiniciar el 25 de enero, pero por precaución lo haremos en la modalidad virtual. La funcionaria agregó que se vienen dos semanas difíciles, de alta ocupación en los hospitales y por eso reiteró el llamado a los bogotanos, para que en lo posible se queden en casa y refuercen aún más todos los protocolos de bioseguridad. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decretó cuarentena por localidades debido a la alta ocupación de camas UCI. En cuanto a las medidas que se tomaron, a partir de este martes 12 de enero habrá toque de queda nocturno, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana en toda la ciudad. La restricción tendrá vigencia hasta el próximo 17 de enero. De igual forma se mantendrá la cuarentena estricta hasta el 17 de enero en las localidades de Usaquén, Suba y Engativá. A esta medida se suman Kennedy, Fontibón y Teusaquillo desde el martes 12 de enero a las 0 horas hasta el próximo jueves 21 a las 11.59 de la noche. Recuerde que la medida de pico y cédula seguirá vigente hasta el 31 de enero. El personal indispensable hará parte de las excepciones y deberán contar con plena identificación. Las demás excepciones a la cuarentena estricta podrán consultarlas en el Decreto 7 del 2021. Cuando el presidente Donald Trump firmó el proyecto de ley de alivio y financiamiento gubernamental por el coronavirus, de 2.3 billones en diciembre, comenzó la cuenta regresiva de 180 días para que las agencias de inteligencia de Estados Unidos le informen al Congreso lo que saben sobre los objetos voladores no identificados u ovnis. El director de Inteligencia Nacional y el secretario de Defensa tienen ahora poco menos de seis meses para entregar a la Comisión de Inteligencia y Servicios Armados del Congreso un informe no clasificado sobre fenómenos aéreos no identificados. Es una estipulación que estaba incluida en la sección de comentarios de la Comisión de la Ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2021, que estaba incluida en el enorme proyecto de ley de gastos. Ese informe debe contener análisis detallados de datos e información de inteligencia sobre ovnis recopilados por la Oficina de Inteligencia Naval, la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados y el FBI, según la directiva de la Comisión de Inteligencia del Senado.